Y como pueden ver, me manda la página oficial de Microsoft. Esto les da la certeza y la garantía de que están instalando un producto oficial 100% seguro y lo mejor es para toda la vida un solo pago. Mis lobitos y mis lobitas de YouTube, el día de hoy van a estar conmigo de principio a fin porque voy a hacer una compra de software yo, con mi dinero y para utilizarlo yo en una Mac. Porque la actualización de este 2024 es que ahora también todos los beneficios que te voy a comentar también aplican para el mundo de Mac, es decir, ya la cosa está completa. Para los que han vendido por el antivirus gratis, ahorita vamos a ir a la PC para demostrarte cómo funciona esto. El día de hoy no te voy a complicar con términos de tracker, troyano, gusano. Lo que sucede el día de hoy es lo siguiente, tú te metes a páginas de contenido para adulto, te metes a páginas de películas gratis, te metes a páginas de juegos y por acceder a eso, recuerda esto, no existe nada gratis en este mundo. Se te empiezan a instalar en tu computadora dos tipos principalmente de software peligroso. Uno de ellos que está esperando de que tú metas el número de tu tarjeta de crédito o tu contraseña de alguna red social para robarte esa información. Y después vemos en la televisión a la gente, yo no sé cómo me robaron mis datos, yo no sé qué pasó. Lo que pasó es que jalaron toda tu información desde tu computadora porque tenía software malicioso. Y lo otro es que tú me digas, Lobotec, yo no ingreso a esas páginas, yo no veo nada para adultos, ni me bajo nada. Igualito, si tienes Office Pirata o Windows Pirata, que alguien te lo ha instalado, que tú te has buscado una clave de internet, que te has bajado un programita que supuestamente lo craquea, lo desbloquea, igual vas a tener los problemas que te acabo de comentar, no hay nada gratis en este mundo. ¿Y cómo funciona en estos momentos el mejor antivirus del mundo? Que hace poquito hicieron una prueba y le cargaron y le cargaron ataques, ataques, ataques y el antivirus se defendió, se defendió y los pasó como las webs. Y te aviso, es completamente gratis, no necesitas pagar ni un sol. Del niño que te voy a hablar se llama Windows Defender, voy a ir a la configuración del sistema para que veas. En esta computadora que es una PC, tenemos activado el Windows 11, pero no el Home, no el normal, sino tenemos la versión Pro. ¿Por qué recalco esto? Porque teniendo la versión Pro es donde vas a tener la protección completa del Windows Defender. Y nos vamos a seguridad de Windows, protección antivirus, entramos ahí. Vamos a hacerle un examen rápido mientras te hablo del maravilloso Windows Defender. Antiguamente pues existían el Norton, el Panda y una serie de antivirus que tú seguramente conoces y los tenías en tu empresa porque nadie confiaba en el Windows Defender, mis hermanos, eso ha cambiado. Microsoft ha metido muchísimo cerebro, muchísima responsabilidad y el día de hoy el Windows Defender es uno de los mejores antivirus del mundo y viene completamente gratis y ha encontrado cero amenazas en un examen rápido. Por supuesto que tú podrías hacer un examen más exhaustivo, simplemente entras acá a opciones de examen y acá le haces un examen completo. Esto lo deberías de hacer una vez al mes o al menos cada tres meses es una buena idea. ¿Cómo hacemos para comprar estas cosas? Y lo que voy a hacer para agilizar las cosas es entrar a YouTube, al último video. Y aquí siempre en la parte de abajo voy a poner los enlaces. Entonces aquí tengo Office 2019 por $25. Acá dice para Mac vale $32. Le doy clic al enlace, añadiendo al carrito, lo mismo que te estoy enseñando acá funciona para Office para PC, funciona para Windows, es lo mismo. Una vez que tengo mi página me voy a donde dice tramitar el pedido. Esto lo puedes hacer desde cualquier país, lo puedes hacer con cualquier tarjeta de crédito, los pasos son exactamente los mismos. Voy a poner mi correo electrónico que es Logoteco Oficial, de ahí me pide mis nombres. Vas a tener que llenar esos datos, lo puedes hacer desde cualquier país del mundo. Y en esta nueva página me da dos opciones, o lo puedo pagar con mi cuenta de PayPal en el caso la tuviera, o lo podría pagar en el caso de tarjeta de crédito que es la opción que yo le voy a dar. Yo no quiero una cuenta PayPal, le doy clic acá, listo. Dice gracias por su compra, su pedido número tal, está listo. La compra la hice a las 9 y 20 de la mañana, ahí pueden ver, ahora son 9 y 25 de la mañana, y clavadito 5 minutos después, Kayfans me envió mi orden. Y como pueden ver, me manda la página oficial de Microsoft, porque lo que les estoy enseñando es un distribuidor oficial. Me pide que inicie sesión en Microsoft, si es que no la tuvieran, créensela. Ahora me pide acá la clave del producto, la clave del producto me llevó en mi correo. Le voy a canjear servicios y suscripciones, productos que has comprado, aquí está como que ya lo hubiese comprado. Miren, lo único que tengo que hacer es darle clic a instalar, descargar e instalar para Mac. El proceso de instalación es bastante rápido, es bastante fácil, solamente hay que seguir las instrucciones. En el caso de PC, recuerda por favor que es exactamente lo mismo. Y yo te recomiendo que, si es que tuvieras una copia pirata de Office, la desinstales. Y de ahí, con el correo que te va a llegar, sigas los pasos y hagas una instalación nuevecita. Va a ser mucho más fácil, mucho más práctico, te va a chancar cualquier cosa mala, cualquier software malicioso que tengas, cualquier error que puedas tener en tu Office. Una instalación fresca siempre va a ser mucho mejor. En el caso de Windows, es sumamente sencillo, porque te va a llegar un código, entras al sistema y ese código lo tienes que introducir, va a reconocer que es una licencia oficial y se va a actualizar y va a activar Windows Defender y te va a borrar cualquier tipo de software malicioso que puedas tener en la computadora. Así que ahí están mis hermanos, el consejo de oro e incluso con la ventaja de tener uno de los mejores antivirus gratuitos del mundo que te va a proteger absolutamente de todo. Instalación rápida, súper fácil y al precio más económico que vas a encontrar en el mercado. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy, nos estamos viendo en el siguiente video.